Amigos de Youtube y Facebook, buenas tardes En esta ocasión estamos haciendo el molde de una tortuga Pero esta tortuga va a ser un plantero para plantar plantas Se hace primero la tortuga con plastilina para sacar la primera copia Y ahorita vamos a sacar otra copia de la pura tortuga pero con el agujero que lleva allá arriba Vamos a colar ahorita una y luego vamos a remover el fon Ahí déjala arriba Y removiendo el fon cuando ya esté seca ya le vamos a dar bien la forma por arriba Y tenemos como 3 o 4 pulgadas de cemento Y tenemos que dejar para que drene el agua No me menies nada aquí Para que drene el agua o una pipa para que salga el agua Muchas compañeras lo hacen sin eso porque son para suculentas estas tortugonas Pero nosotros en este caso si le vamos a dejar un agujero Para que salga el agua Ahorita que quite el pejito voy a poner esto Se cuela en dos etapas Primero se cuela hasta aquí Para que se haga el agujero Y luego se cuela la otra lapa hacia arriba Como hoy o en un ratito ya se quita el perro Y se cuela la otra parte Esto es nomas para hacer el molde Ya cuando se va a hacer toda pues ya de un solo sabotón Hay muchas cosas que se tienen que arreglar Cuando ya se cuela la primera parte Cuando ya se desmolda Pero pues así estamos haciendo nuestros moldes No tenemos para comprar Aquí estamos ya tenemos uno con fibra de vidrio Y está un perro allí Aquí están los elefantes Los perritos Ahí hay muchos elefantes ya también Que hemos hecho Pero estos son para plantas Los elefantitos Este cuarto Este nació hoy apenas Pero ese molde está chueco Esos son los perros labradores Las ranas Y los moldes unos los compramos por allá lejos Y otros los estamos haciendo Este indio pues lo hice yo Bien bonito que quedó de todo Sus plumas y todo Y ahora que esté pintado Pues va a quedar más chico Ludo Y pues aquí tenemos un desmadre Que ando haciendo Porque va a venir el calor Bueno A los caballos Vamos a seguirle Y más adelante pues les vamos a A ir enseñando todo lo que ya Se va haciendo Y ahí tenemos otra tortuga Aquí tenemos otros Y aquí está una tortuga Que ya hicimos Nada más que se nos está Aparatando la plastilina Y al pasito Al pasito todo Ok amigos pues Seguimos a los caballos Arre Suscriban sin darle like al canal Yo les voy a ir enseñando todo Nunca he hecho esto Pero es bien fácil No tiene nada de Un molde de este tamaño Te lo dan como 400 Fibra de vidrio Y el rover Y bien gruesotes que los hago Este 20 Entre más grandes Tiene que llevar más capas Como 30 capas Porque está grande Y pesado Este Entonces voy a seguirle Porque ya tengo el cemento Listo Este es el cemento Que usamos De piedras Para los que usan En los penes 2 dólares Y allá Este como 5 dólares Pero con unos 20 dólares Alcanzas a hacer un montonón Bueno Suscribanse Denle like al canal Y vamos a A empezar la primera etapa Y ahí les vamos a ir enseñando Gracias 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 Gracias